Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Hoy vamos a aprender a tocar otra canción de Ricky Maravilla que se titula Muchacha Sola. Y bueno, esta canción está en tonalidad de Re menor. Sería la introducción con dos teclas a la vez. Sol y Do. Mi y Sol. Fa y La. Y ahora, Re y Fa. Do y Mi. La y Re. De nuevo lo mismo. Bueno, y el canto sería Re menor. Y Do mayor. De nuevo Re menor. Do mayor. Sol y Amor. ¿Sí? Muchacha enamorada. Sola. No la podrás olvidar. Sola. Sola de amor. Estribillo. Sola de amor. Lleva un adornito, digamos. Esa sería la base de la base del adorno. Si bemol. Do. Re, do, re. Do, re, do, la. Y otra vez. Si bemol. Do, re, do, re. Do, re, do, la. Ahora viene la parte del secreto que guarda la luna. Sol menor. El secreto que guarda la... La mayor. Re menor. Si. El secreto que guarda la luna. Re menor. Ahora viene la otra música del medio. También con dos teclas. Sería la y re. Do y mi. Re y fa. Do y mi. Re y fa. De nuevo el mismo comienzo. En vez de volver a do y mi. Mi y sol. Las dos veces sería así. Si. Ahora con do y mi. Re y fa. Mi y sol. Re y fa. Mi y sol. Do sostenido y mi. Re y fa. Do sostenido y mi. La y re. Completo sería así. Si. Esa introducción es dos veces. Y bueno. Después termina de nuevo la canción. Como el comienzo. Vamos a hacerlo ahora con ritmo. Con música. Dividido por partes. Así van viendo cómo es. Vamos con la intro. 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 Canto. Estribillo 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 Estribillo